bueno espero que todos estén teniendo un magnífico día y me gustaría hablarle de un boxeador que todavía no ha debutado pero pronto pronto va a estar las escenas grandes y va a tener un debut bueno posiblemente una cartera súper que es una materia fenomenal posiblemente no será en la televisión pero va a estar en el lugar donde debe ser y nada más está hablando es johan le martine el a cabo el voto que mandó de 24 no queda tiene el voto no me creo que 24 25 un llamado joven con un físico increíble posiblemente va a venir en la 160 o 154 no sé creo en 160 un físico como trae sin un físico increíble muchacho que tiene un talentazo por el cubo en cual venía venía sonando y tenía una gran rivalidad con joe pijo me con yo feliciano que le dicen el angolano feliciano y también creo que yo también con en con arlen lópez en el 2020 creo en el placer o algo sí pero no él estaba metido ya en el mix con los mejores sobre él estaba entre los entre el 1 y el 4 de su división y ahora aquí estamos unidos entrando con el maízal no hemos entrado de cuba de bueno de bolseo profesional y es cubano por supuesto y hace poco gracias a mí que mandó unos viditos se va a traer por aquí no es para incompleto pero algunos baila para quedan disfrutando más o menos como se ve hasta como se ve johan le martín y cómo se ha y cómo ha aprendido en el team sala como en la casa de los fundamentos y hermano le va a encantar yo lo veo una explosión increíble súper rápido no creo que es un pegador no sé que es un peor pero se golpea un bolseador que puede molestar con su pegada excelente rapidez unas extremidades las que se como está diciendo en principio del vídeo si le ven el físico tiene un físico como lo funcionó durante los 90 y con 111 de súper grande o los hombros súper grandes tremendos tracks y excelente forma física y aparte jovencito buena estatura también está por supuesto bajo las mangas del islam de lara y también entrena yo ganas y la otra posiblemente posiblemente los dos peleas no sabe todavía aún pero agilado también está en semis que ahorita vamos a hablar de que pronto también su berri también y nada espero que les guste lo visto que traigo por aquí y estén pendientes de bajarle martín o ponerle listas de listas de la y para que nos sigan recuerden que es muy importante hoy en día recién a los jugadores cubanos de sus redes sociales para que su crecimiento para que el viste no siga alcanzando gente nueva y por supuesto le traiga a los casuales, los haters y los fans que todo esa gente cuenta y ya espero que los caballeros, peace namao vamos, vamos, ah, por dentro, adentro, vamos, ahí, mueve la cabeza, suba la mano, mojete la cabeza y trabajate en cualquier golpe, ah, por ahí, ah, vamos, cojones vas atrás a otra, en la sierra ay, subo acá donde 10 segundos Tiempo Tiempo